Roxana, muy buenas noches. Lucy Pisni la saluda. Muy buenas noches, Lucy, y a todos los oyentes. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Y muchas gracias por el espacio y por la entrevista para hablar de un tema sumamente relevante. Realmente relevante, preocupante, porque cada vez son más los niños que viven en la pobreza, las cifras en la Argentina son realmente alarmantes, estamos hablando números más, números menos, de un 63%, pobreza que crece por años en millones. La verdad que es increíble que nos ocurra esto en un país rico, pero esto es lo que realmente vemos. Entonces, preguntarle, bueno, para empezar, ¿qué deberíamos modificar para que esto no siga ocurriendo? Sí, ahí, Lucy, debemos tener en cuenta cómo se transmite muchas veces desde el nacimiento las oportunidades de vida que tiene la niñez en Argentina y en América Latina. Cuando nosotros miramos los promedios de datos estadísticos, una cosa es la pobreza para la media poblacional, que en Argentina y gran parte de la región latinoamericana comprende a un 40% aproximadamente de la población o a un tercio de la población, y cuando nosotros consideramos cómo afecta a los hogares con niños, y en especial la niñez, esto, como bien decías, aumenta a más de un 60%, a 6 de cada 10%, ¿no? Entonces, ahí está actuando muchas de los limitantes en oportunidades que tiene cada chico desde que nace. Como sabemos, las oportunidades son muy diferentes según el lugar de nacimiento que uno tenga y las oportunidades que tengan esas familias para sostener económicamente a la niñez, y la pandemia del COVID generó una implosión muy fuerte en términos de estas desigualdades que ya estaban presentes, pero que se amplificaron. Así es. ¿Qué debiéramos hacer sobre esto si pensamos y cuáles debieran ser las intervenciones? Bueno, se requiere una mayor inversión que priorice desde la inversión pública en sus múltiples dimensiones, en salud, en educación y en seguridad social, así como en cuestiones más estructurales de hábitat, la prioridad de invertir a favor de la niñez, que eso no siempre es que está pasando. Nuestros presupuestos públicos muchas veces son ciegos a cómo debieran impactar para priorizar a las infancias y a las adolescencias. Roxana, claro, uno siempre cuando habla de pobreza se basa en lo económico, pero por supuesto hay otros factores que tenemos que ver, como mencionabas recién, la salud, la educación. El Estado Nacional y las provincias también invierten buena parte de sus presupuestos en planes, en ayudas alimentarias. ¿Está bien utilizado ese dinero que se invierte porque pareciera no resolver la situación de fondo? A ver, nosotros ahí tenemos que tener en cuenta por un lado que la inversión que se está haciendo en Argentina en términos de seguridad social a través de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares contributivas es una de las inversiones más altas que se está haciendo en todos los países de Latinoamérica y con mayor impacto en términos sociales y que ha evitado que estos números de pobreza de los cuales hablábamos antes que están repercutiendo en el 60% de la niñez no sean del 70% de la niñez. Gracias a esta garantía de seguridad social que hoy por hoy se tiene en el sistema de bienestar del país es que estos niveles de pobreza monetaria no son todavía muchísimo más altos porque la pandemia del COVID generó un efecto sobre los ingresos de las familias y muchas familias perdieron su trabajo perdieron su changa perdieron lo que les permite mucha de la subsistencia y hoy por hoy lo que tienen es esta garantía de seguridad social eso por un lado pero por otro lado nosotros venimos arrastrando desigualdades muy fuertes dos de ellas son las reformas necesarias en el sistema de salud y en el sistema educativo que nosotros vimos ahora como la pandemia del COVID los puso todavía en mayor crisis a estos sistemas donde ahí pensemos que en Argentina están descentralizadas la salud la educación están a cargo de los gobiernos subnacionales cuando se les dieron estas funciones a los gobiernos subnacionales en Argentina no se les dieron con recursos suficientes como para poder sostener esos sistemas y que han quedado en muchas partes muy inadecuados para el siglo XXI diríamos entonces ahí todavía nos debemos reformas e inversiones mucho más profundas y drásticas hasta pensemos cuestiones como programas como el Conectar Igualdad que había sido desactivado entonces ¿qué es lo que encontramos ante la intervención del Estado? es que el Estado viene haciendo pero no es suficiente y no comprende todas las dimensiones de vida que hacen que alguien deje de ser pobre porque no nos refiere solo al ingreso sino que refiere a cuestiones de oportunidades educativas a cuestiones de oportunidades de hábitat a cuestiones de oportunidades de qué agua yo tomo en mi casa o si tengo agua potable o no eso genera muchas veces una limitación de oportunidades de vida muy grande que en la niñez bueno, la afecta decididamente pensemos todo este año cuántos chicos dejaron de controlarse la salud pensemos todo este año cuántos chicos se desvincularon del sistema educativo a causa de, bueno el cambio de dinámica familiar y de vida cotidiana que viene generando la pandemia del COVID Roxana, ¿qué Argentina nos espera sin irnos más lejos una década, dos décadas más adelante con padres desocupados con chicos sin educación ¿qué podemos esperar? Debiéramos esperar y tener una actitud positiva ante esta situación nosotros podemos tener dos tipos de cuestiones podemos tener un deterioro de la situación social por causas externas como una pandemia como una crisis internacional global y demás donde el Estado puede asumir un rol frente a eso de decir, bueno cómo afrontamos esta situación y cómo vamos dando un cambio de curso a una situación que se viene dando o también se puede tener un Estado y un gobierno que no vaya trabajando a favor de esto y por causas internas se vaya deteriorando esa situación de las familias nosotros lo que vemos en el último tiempo en Argentina es un Estado activo tratando de ver cómo hace frente a una pandemia que puso en crisis muchas desigualdades de partida y que para adelante sí seguramente vaya asumiendo compromisos cada vez más grandes en relación a ver cómo impacta mejor sobre la situación de la niñez sobre la situación de desigualdades de género y sobre todas las desigualdades sobre todo que tenemos en el cuidado nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las personas a lo largo de nuestras vidas requerimos ser cuidadas en algún momento y el cuidado sí tiene que pasar a ser parte de una agenda pública y no una resolución simplemente familiar y a nivel individual sino que tiene que ser parte de esa agenda de los estados de bienestar para los tiempos que corren entonces yo soy más convencida de tratar de buscar estados activos en ese sentido y soy optimista respecto a lo que viene para adelante sabiendo que no es fácil sí puedo también decir que si nosotros pensamos en los últimos años desde el 2016 para acá qué fue pasando con la pobreza esta pobreza aumentó más de 10 puntos 5 puntos fueron a raíz de políticas internas desarrolladas por el gobierno Cambiemos que aumentaron esa pobreza y 5 puntos han sido generados a partir de una pandemia externa como la pandemia del COVID que podrían haber sido mayores si no había un estado activo desarrollando una serie de políticas al respecto entonces sí creo que nosotros son nuestro haber tenemos ejemplos de políticas y de gobiernos para todos los tipos y sí me parece que es una exigencia ciudadana y de cada uno de nosotros que el estado haga lo mejor que pueda con los recursos y sobre todo que efectivamente priorice a la niñez ¿no? Así es bueno Roxana tenemos que agradecerte muchísimo este contacto que seguramente lo vamos a repetir porque estos temas son realmente interesantes analizarlos y conocer un poco más porque en algún punto todos podemos contribuir a mejorarlo así que por ahora te agradecemos muchísimo y será hasta un nuevo encuentro Muchas gracias Lucy Gracias Estamos comunicando